En estos carnavales turísticos Vargas 2016 siente el poder, el poder que te da estar informado. Más cámaras, mayor cobertura, trabajando conjuntamente con todos los organismos de seguridad del estado, con un equipo profesional dispuesto a lo largo y ancho de nuestro estado, para mantenerte informado en los carnavales turísticos Vargas 2016. Le doy gracias a todas esas personas que desde siempre estuvieron apoyándome y siempre creyeron en mí. Les mando un beso enorme, muchísimas gracias. Solo te lo puede ofrecer Swin TV, el canal de Vargas. Hola, les habla Scarlett Easturis. Les envío una gran invitación a todos los presentes, a todos ustedes, a que asistan a los carnavales 2016 y disfruten muchísimo de ellos porque serán unos carnavales espectaculares. Muchas gracias a través de Swin TV, el canal de Vargas. Si, si bien. ¡Viva! Gracias por ver el video